Si tiene planes de ir a la playa estas vacaciones o simplemente quiere deslumbrar en sus mañanas de bronceado, Vanguardia.com presenta las últimas tendencias en vestidos de baño de la temporada. Carolina Pinzón trae a Bucaramanga una reconocida marca nacional para que las bumanguesas puedan conseguir diseños exclusivos sin salir de la ciudad. Realmente la tendencia en vestidos de baño es darle un poco más de colorido. ¿Qué pasa? Anteriormente la mujer entre más discreta y más guardara iba a ser una mujer más llamativa. Hoy en día estamos combinando un poco la parte artesanal con el color y con la tecnología, es decir, la alta tecnología. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que lo bonito de pronto nos dura poco. Esto no es una prenda que tú la puedes usar durante dos meses, tres meses seguidos y no tienes problema que se va a ver vieja. Entonces es la combinación de moda, calidad y realmente el avance de las personas que quieren crear cosas nuevas, que quieren ver mujeres brillantes cada vez que salimos a cualquier evento, así sea a una piscina o algo, lo que sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!